Bien, nos encontramos en esta oportunidad aquí en Nuevo Rioja. Justamente le tocó la oportunidad de festejar el carnaval. Vamos a conversar con la guapa representante de belleza de este barrio. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coméntame, ¿cómo lo estás pasando? Muy bonita, tranquila, feliz, contenta y gracias a Dios. Ha sido un buen día y se está llevando con éxito este evento. Lógicamente, harto calor en la mañana. Sí, gracias a Dios que él nos propone la naturaleza. Hemos podido aprovechar bien esta fiesta, ¿no? La tarde ha sido un calor que provocaba mojarse y lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Y ahora tenemos mucho público, mucha gente, muchas visitantes de fuera. Y eso es muy, 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 bueno, a mí me causa mucha felicidad y alegría. En diferencia de otros años, el día de hoy ha hecho calor. Sí, y además, gracias a Dios, esas dos últimas fiestas que fue la de Consuelo y hoy, nos ha dado otra manera de ver las cosas, ¿no? Ha mejorado mucho, la gente tiene mucha acogida y aparte el clima nos está ayudando bastante. Gracias, preciosa, y que siga el carnaval. Gracias, de igual manera, gracias. Ok, ahora sí, vamos a conversar con cada una de las candidatas. Ellas son las candidatas de Nuevo Rioja. ¿Cuál es tu nombre? Caterine. No, estás, estás vergonzosa. Un poco. Cuéntame, te estás preparando para, para salir de la guía. No, la verdad no soy candidata, solo, por ser presente acá con el grupo acompañado. Qué malo, dirí, eres candidata. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, súper bien, chévere. ¿Vino? Sí, exacto. Hay que pedir un balde de agua porque te mojen. ¿Cómo? Hay que pedir un balde de agua porque te mojen. No, ya me han mojado suficiente. Bien, ya me da frío. Feliz carnaval. Gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar aquí con el amigo Juanito. Dime, ¿cuándo está pasando el carnaval? Hola, mi amigo, ¿cómo están? Buenas tardes. El carnaval riojano es lo máximo. Jamás podrán tumbarlos ni en Nuevo Obama ni en Tarapost. Rioja es lo único y acá hay que divertirse siempre. Cada año, carnaval de Rioja, 100% divertido. 100%. Chicas bellas, amigos bellos y cerveza para bañarse. Aquí estamos con un amigo. ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz. Estos son los pre-carnavalescas. Esperamos que esto continúe. Y cómo no vamos a hablar con Vilaura Villalobos, la presidenta del patronato. ¿Tus hijosas? Yo sí gozo, claro. Claro, el carnaval es para gozar. Así es, así es. Para gozar. Ya sentimos el lava por los pies. Lógicamente. Si vienen a Rioja, al carnaval vienen a mojarse. Así es, todo. A mojarse todo. Invítale a la población para que pueda participar de las otras actividades festivas durante este mes y el próximo mes. A todos los amigos, a toda la gente riojana, a la gente visitante, que vengan domingo tras domingo porque estamos en Rioja, estamos de carnaval. Si vienen, vengan con el alma limpia a jugar, a disfrutar para botar el estrés también y a gustar de todo lo que se pueda ofrecer en comidas y bebidas en Rioja. Un barrio también grande, fabuloso, que recibe a los visitantes con los brazos abiertos. Mientras tanto, esperemos que el astro rey también se ilumine como el día de hoy. Tiene que ser así, amigo. Rioja está de fiesta y Dios está con nosotros. Los días son muy buenos. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete! Bien, seguimos nosotros, vamos a conversar con la gente que está disfrutando Muy bien, gracias, acá pasando la super en el barrio de Nueva Rioja Les invito a todos al próximo carnaval a celebrar el 31 de este mes en Chaguito Pata, nuestro barrio Se está viendo a Rioja, Moyobamba, Tarapote, toda la región ¿Qué tal? Saludos a mi familia, el Tarapota Gracias, bien, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento? De lo mejor, hermano, ni en Piura se vive esto, que yo soy natural de Piura Carnaval de Rioja para el Perú y el mundo ¿Te están viendo en YouTube? ¿Cómo te están viendo en YouTube? Para toda la gente que nos ve en YouTube, vengan a visitar Rioja el próximo año Muy bien, esa es la impresión de la gente Vamos a seguir nosotros recorriendo y conversando con toda la gente linda que está de esa manera disfrutando de los carnavales aquí en esta ciudad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Muy feliz de estar en el carnaval riojano Sí ¿Y tú? De acá de Rioja nada más Felicidades Uy, gracias, igualmente, disfruten Hola, ¿cómo se siente? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal el carnaval? Espectacular, muy bueno, sí ¿Mucha agua? Sí, y más de todo que el clima como que nos ayuda No, que no, estamos muy soleados, pero igual Pero bajar el calor Sí, para bajar el calor Muchas gracias Gracias, usted Gracias, usted Y tú, ¿qué tal? ¿Qué tal el carnaval? Muy bacán, el carnaval de Rioja de acá con todos ustedes ¿Ya están mojados? Celebrando con toda esa gente, el carnaval de Rioja con toda esa gente más alegre ¿Qué tal la venta de los caramelos? Recontra bien, recontra bien con solo carnaval Muchísimas gracias a todos ustedes Muy bien, ¿qué tal la cerveza? Está buena A mí me duele para la cabeza Muy bien Saludos a los tijotes de Marrilla, de la primera Sazote Estamos con Johnny Murray ¿Qué tal el carnaval? Muy bien ¿Qué tal el carnaval? Excelente, lo máximo ¿Vengan el tarapoto a Perú? Sí, yo soy de tarapoto y le estamos pasando lo máximo Novenal, felicidad Gracias Estamos con otro grupo humano ¿Qué tal la fiesta? Cuéntame A ver, ¿quién habla? ¡Ay no Dios! ¿Tú qué tal? ¿Y usted? Por acá, por acá la fiesta, por acá ¿Tú qué tal? Chévere, chévere, todo chévere ¿Disfrutando de lo mejor? Sí, sí Muy bien A ver, vamos a... ¿Qué tal? ¡Eso! ¡Muy bien, amorente! Y nos meten como los dos ¡Saltan, amorente! ¡Salud, salud! Bien, estamos con otro grupo humano, nena ¿Qué tal? ¿Qué tal lo pasas? ¿Por qué es así hermanito? No seas malo ¿Qué te voy a decir yo? Estoy borrachazo ¿Qué tal el carnaval? ¿Qué tal el carnaval? De la patada, de la patada, de acá ¿Qué tal la chena? O sea, heladas, heladas ¿Y tú qué tal lo disfrutas? De esta forma Llegamos y Nos esperamos el próximo domingo En Chaguito Pata Lo que se llevará a cabo Y también el carnaval También aquí En la capital de Los Hombreros Vamos a subir ¿Hasta broma el carnaval? ¡Hasta broma el carnaval! Dает ¡Papá! Te dar